Y los ratoncetos, los ratoncetos, somos 90% iguales a los ratoncetos, son los ratoncetos platicos. Me entiendo, no puedo analizar, y los humanos desgraciadamente mucho menos de lo que deberíamos ser, sin ninguna ninguna. Pero es que precisamente por eso me preocupa que quizás una de las limitaciones que nos autoimponemos los humanos es a repetir sistemáticamente lo que nos han enseñado a hacer, y no plantearnos otras opciones diferentes. Ahí es donde creo que tenemos un margen de desarrollo brutal, y ahí es donde creo que tenemos que dar el salto. Vamos a intentar hacer las cosas de una manera diferente para que los resultados sean diferentes. Ese es el error que seguimos teniendo los humanos posiblemente igual que los ratones. Estoy de acuerdo con todo, pero ahí es donde creo que tenemos una esperanza de futuro. Y ahí es donde uniendo también con la primera parte de mi pregunta, me preocupa que al final esto lo dejemos en manos de una inteligencia programada, que de alguna forma deje también muy poca capacidad a ese error o esa creatividad, o sea, decir, voy a hacer las cosas distintas a como me enseñó. Porque aunque yo me prenda todo el saber enciclopédico del mundo, eso no me asegura un buen resultado. Me asegura solo repetir un conocimiento ya existente. Pero la acumulación de datos yo creo que no nos da mayor conocimiento. El mayor conocimiento nos lo da el asimilar esa información y darle una vuelta a la tuerca más. Entonces, esa inteligencia artificial va precisamente poder desarrollar esa vuelta a la tuerca más que necesitamos. Porque, ya digo, todo el conocimiento enciclopédico que ahora lo tenemos, nos desborda por todos los sitios, al final yo no veo que nos permita avanzar. Si seguimos repitiendo los mismos lelos, los mismos repeticiones, errores, siempre lo mismo. Bueno, entonces, bueno, esa inteligencia artificial nos va a dar ese margen de saltármelo ya conocido o ese conocimiento enciclopédico. Y luego, lo que también te he dicho al principio, esa capacidad de error o de mutación que nos permita dar esos avances, ¿no? Sí, pero, bueno, y totalmente ahí de acuerdo. Pero ahí te quiero responder que para eso está la matemática baesiana y está la física cuántica que van a permitir estas cosas. O sea, esta inteligencia artificial no está predeterminada. Y al igual que nosotros tenemos creatividad y tenemos esta posibilidad de pensar cosas distintas, la inteligencia artificial también la va a mantener. Entonces, tranquila, que esto no va a ser el fin del mundo. Vienen cosas más interesantes todavía. Por cierto, ahí llegó nuestro amigo librero. Entonces, ahí están los libros. que estaban buscando libros y con mucho gusto yo les autografío el prórrogo, que son cinco páginas tan buenas como las 250 libras. Mucho mejor. Bueno, mucho mejor porque es un resumen. Hacer en cinco páginas lo que uno o otro hace, 250, es complejo. ¿Cómo te la he dedicado? Sí, está muy bien. Muchas gracias, Luis. Bueno, he estado de escucharte. Es muy ameno, la verdad. Y efectivamente lo que da más realidad es que efectivamente está de acuerdo, no es 0,618. El problema es el 0,362 que no estamos de acuerdo. Tengo que decirte dos cosas. Una, que creo que lo hiciste conocimiento en la base de datos para afirmar cómo afirmar el programa tanto oculta lo que tenéis. Pero bueno, autoestima es un tema importante. Entonces yo quería hacerte una pregunta técnica que me fastidia porque creo que igual voy a descolocar al resto del personal. Voy a hablar sobre las funciones exponenciales y cuando tú estás haciendo una gráfica lineal y haces una línea de regresión, generas una línea exponencial. Pero como tú bien has hecho, yo aplaudo, que has puesto una gráfica logarítmica, la regresión de la logarítmica es una línea lineal. Cuando tú eres una línea lineal, tengo que decirte, y en eso yo también te lo aseguro, como tú aseguras de tu perspectiva, es que siempre, siempre, siempre los datos regresarán a su línea, independientemente de que sean adaptativos. Es decir, que la afirmación de que el crecimiento exponencial que ha habido hasta ahora va a seguir siendo, yo te aseguro lo contrario de lo que tú dices, que eso no va a ser así. Sencillamente la capacidad de crecimiento en la tecnología se va a ir reduciendo en la función de que los humanos vamos aprendiendo más. Es verdad que vamos aprendiendo más rápidamente, es verdad que nos vamos adaptando más rápidamente al proceso, pero también es verdad que nuestra capacidad de crecimiento en el reconocimiento va a ser cada vez menor. Y llegará el momento determinado en que la potencia de crecimiento se asimile a la capacidad que podamos llegar. Todo esto siempre que en las líneas del equilibrio, cuando sobrepasemos zonas donde lleguemos más lejos, donde la línea de regresión nos indique, nos llevarán a ella para ir buscando siempre el equilibrio. Y en definitiva el crecimiento humano será un poco más rápido que hace mil años, un poco más rápido, bastante más rápido que hace dos mil, y bastante que hace dieciocho mil. Pero que ni de hoy, y todos los arquitectos y dices no vamos a verlo, no vamos a ver lo que dices, yo estoy seguro. Dicho eso así, te diría que habría que rectificar lo que es la ilusión de buscar la inteligencia artificial. Creo que la inteligencia artificial hoy es superior a la inteligencia humana, creo. Lo que no está es adaptada. No está adaptada a que, pero en los próximos pasos evolutivos, la capacidad de cálculo que tengan las computadoras nos va marcando la pauta, eso es evidente. Pero no es posible hoy por hoy que el robot tenga sentimientos, y no es posible hoy por hoy, ni dentro de nuestra vida existencial, de que podamos ver gente que tenga más capacidad que nosotros, pero no que nos pueda sustituir en ningún caso. Bueno, qué bueno que estamos hablando de las curvas exponenciales, porque en esto se basa muchísimo el pensamiento de Ray Kurzweil, a quien yo conozco desde hace 20 años, y básicamente él ha estado estudiando esto durante, hace más de 30 años, y ha hecho proyecciones. O sea, esto es algo, datos reales, históricos, de proyecciones que ha hecho, y de cosas que han ocurrido o que no han ocurrido. Él ha acertado básicamente el 90% de las cosas que ha dicho, basado en estas proyecciones comerciales. Una de ellas la acabo de mencionar antes, que era la computadora Deep Blue de IBM, que le ganó a Garry Kasparov, un año antes de lo que él pensaba. Él dijo en 1998, y esto ocurrió en 1997. Entonces, bueno, toda esta historia no es ni siquiera la ley de Moore. Yo hablé de la ley de Moore, pero la ley de Moore es únicamente el quinto ejemplo de lo que él llama The Law of Accelerated Returns, la ley de retornos acelerados, que comenzó básicamente a finales del siglo XIX. Ray Kurzweil comenzó a hacer estos estudios a finales del siglo XIX, o sea, con datos históricos, en el censo de los Estados Unidos. El primer censo masivo de los Estados Unidos fue en 1891, donde usaron, por cierto, las tarjetas perforadas de IBM o algo parecido, y él desde entonces ha venido viendo cómo se ha ido duplicando, duplicando, duplicando el poder de las computadoras y cómo se ha ido reduciendo el costo de las computadoras. Esto es desde 1890, ¿ok? Y esto es válido en el año 2013. Y esto va a seguir siendo válido en los próximos años, y ya no tanto por la ley de Moore, que probablemente tiene una caducidad de 10 años o 15 años más, sino por una de las cosas más increíbles que viene. Lo que viene, y yo quiero que se emocione, lo que viene es realmente increíble. Fíjate, viene ahorita la computación tridimensional. Yo mencioné, todos los circuitos actuales son planos, son de dos dimensiones. En los próximos 5 o 10 años, los circuitos van a ser tridimensionales. ¿Tú sabes qué es elevar al cubo el poder de un circuito? Lo que viene es maravilloso. Otro ejemplo, la computación cuántica, que también estamos hablando de esto, la computación cuántica. Mira, la computación cuántica es algo espectacular. Y te voy a dar un ejemplo, irónico. Todos conocemos la computación actual, que es básicamente con ceros y unos, ¿no? ¿Cómo se llama? Binaria, binaria, exacto. Gracias. Yo le iba a llamar computación alemana. ¿Saben por qué? Porque esto es como los alemanes, esto es ya, nein, nein, ya, ceros y unos. O sea, es una computación binaria. La computación cuántica es como la computación española. Sí, no, tal vez, todo junto, lo contrario, al mismo tiempo. O sea, las posibilidades de la computación cuántica son absolutamente increíbles. Pero la tercera cosa, si esto ya no te parece increíble, computación tridimensional, computación cuántica, lo que viene es la computación con partículas subatómicas. Hasta ahora, la computación ha estado basada en electrónica. Y resulta que los electrones tienen subpartículas. Y que podemos hacer computación con subpartículas. Y esto lo vamos a estar haciendo en, es difícil saber, pero entre 10 y 20 años. O sea, lo que viene es una explosión de computación en todos los sectores en los próximos años, ¿no? Entonces, para terminar, sobre estos gráficos exponenciales, estas predicciones de red cruzal, con una predicción del 90% de acervo, ¿no? A pesar de guerras, de la Primera Guerra Mundial, a pesar de la recepción de 1929, a pesar de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de todo, esto se ha mantenido en el tiempo. El poder de las computadoras de duplicar cada dos años o cada año y medio su poder. Y esto nosotros pensamos que va a continuar. Y que va a continuar y va a tener resultados impresionantes porque ya estamos llegando a los niveles del cerebro. Antes estábamos en niveles que no importaban, pero ya estamos llegando, en los próximos 10 años, estamos llegando a un nivel de complejidad, comparando el cerebro. Me asusta cuando te dices nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Lo otro que quiero preguntarte después de esto, es decirte que, bueno, que efectivamente, yo en mi equipo de científicos, efectivamente, estudiamos esto de lo que está física de la fusión nuclear. Y, por lo tanto, ya estamos computacionando, efectivamente, lo que toca, van a decir. Pero, pero yo te revuelvo, te repito lo de antes, no existen, que yo conozca, un vaso de datos para hacer proyecciones donde alguien pueda decir que ha acertado o no ha acertado. Claro, pero esto es muy sencillo. O sea, Recursual ha hecho proyecciones hasta el año 2099, y están escritas. Y entonces tú puedes ver si la pegó o si no la pegó. Pero ahí no hay que hacer mucha matemática. Perdona, José Luis, yo recientemente, hace menos de seis meses, he hecho unas proyecciones de los próximos 1.300 años. Si quieres, te las paso, te lo estudies. Pero, mira, si yo no hago proyecciones, fue del año 2045, que es la singularidad. Me interesa a los tuyos. El Armando ha encantado la vida. Pero te vuelvo a decir, todas las proyecciones se basan en un histórico anterior que esté perfectamente computado. Y entonces, como resulta que no lo tenemos, pues nos lo tenemos que inventar, con lo cual las proyecciones, más bien, son bastante irregulares. Pero yo te pido la palabra, por favor, explícame quiénes sois vosotros. Bueno, quizás, pues la gente que trabajamos en Singularity University, bueno, Ray Kurzweil específicamente, y es muy claro, o sea, le ha escrito esto en sus libros. El libro, hace dos libros de él, The Age of Spiritual Machines, es el libro donde él hace proyecciones hasta el año 2099, así lo recomiendo a todos también. Además, está en Wikipedia. Pero, este libro, cómprenlo aquí, ¿no? Pero el otro lo pueden ver en Wikipedia. Y él hace todas estas proyecciones. Ahora, yo he trabajado personalmente con él, y te voy a decir, yo hice las previsiones con él, en el año 2009. Porque, como él había hecho estas predicciones, en el año 1999, en el año 2009, hicimos la revisión de los 10 años anteriores. Por eso, yo te puedo decir, con conocimiento y causa, que la pegamos, bueno, la pegó él, en el 99%, es más, mira, él fue tan sincero, que no aceptó dos recomendaciones mías, que te las voy a decir. Es decir, una, Ray Kurzweil escribió, en 1999, que iba a haber una compañía, al oeste del río Mississippi, que iba a tener una valorización de un mercado, de un, one trillion dollars. O sea, one trillion, es, gringo, esto son, 12 ceros, creo, en español. Y, y él, porque él pensaba que Microsoft, iba a tener esta valorización de un mercado. Bueno, resulta que no fue Microsoft, pero fue el Chinese National Petroleum Corporation, que llegó a un, one trillion dollars, in 2007. La otra, y él dijo que esta, que no se la pusiéramos como cierta, a pesar de que la había pegado, por error estadístico, ¿me entiendes? La otra cosa que él, él acertó equivocándose, es que él dijo, que entre 1999, y en el año 2009, o sea, íbamos a crecer, al 10%, y como vino, el, el, el colapso, financiero del año 2000, y, y, él se focalizó mucho en Estados Unidos, el día que Estados Unidos no había crecido, al 10%, de hecho, Estados Unidos estaba, al 6%, apenas arriba del 1991, yo le mostré los resultados, que a nivel planetario, gracias precisamente a China, gracias a India, el mundo, había crecido 30%, y sin embargo, él, de nuevo, no tomó mi recomendación, de que la había pegado, entonces, bueno, lo que quiero decirte, él es sumamente humilde, en sus recomendaciones, y él, las que dice que, que ha pegado, y, pues, las ha acertado, y las ha acertado, y de nuevo, estas son recomendaciones, obviamente, y su visión, es desde el punto de vista, sobre todo, computacional, porque ese es el área, de Raid, por cual, es un ingeniero, informática, y él hace proyecciones, en base a, a lo que está ocurriendo, en informática, sin embargo, o sea, la tasa, de, de, de aciertos, de él, es, es, impresionante, impresionante, ya quiero ver la tuya, de 1300 años, cuando quiero, te la mando, te la mando, te la mando, no te preocupes, que te la mando, faltaría más, yo te la voy a mandar, tranquilamente, no obstante, tú sabes, que facilidad tenemos los analistas, para, para, fructificar, que lo que nosotros decimos, que tenemos razón, he dicho así, le voy a recomendar a alguien, que está, en contra de mis opiniones, que es el libro, del profesor Taleb, que es la teoría, de los sistemas, claro, pero, por Nicolás, claro, pues yo, decidí totalmente con él, yo también, bueno, pero no coincidimos en eso, yo no, tú no, tú coincides, pues divino, pues fenómeno, aquí le da gusto, en las diferencias de opiniones, dicho todo esto, yo pediría, bueno, una revisión, más rigurosa, de lo que son los datos, es lo que yo pedí, yo creo que hay, no, no se han visto, los datos, bueno, es que no, no existen los datos, suficientemente transparentes, en un mercado, que nos diga, qué datos tenemos, para poder opinar, estadísticamente, sobre una cosa, mira, oye, me trajo un libro, para mostrarte, mira, las últimas páginas, tienen todos estos datos, mira, y tiene, para que tú puedas ver, incluso, mira, este lo tienes que leer en el libro, ¿verdad? De verdad, mira, las últimas páginas, tiene, dato por dato, explicando, precisamente, vete a, a partir de la página 290, y él te explica, no le podrías pedir, que hay un enojo de este, para abreviarlo, pero, pero, el otro tiene esa quilleta, en el centro, así que, ya te lo mando, pero, el punto, y es que lo muestra, no solo en la parte, de la consultadora, muestra, en la parte, que es interesante, es de, medición, de la distancia, entre las neuronas, de los impulsos, entre las neuronas, o sea, datos, mucho, mucho, más profundos, que lo que, generalmente, nosotros entendemos, como la ley de Moore, o sea, yo creo que es admirable, este trabajo, realmente, esto es único, único, único en el mundo, ¿no? Único. Bueno, pero quiero ver tus proyecciones, ¿no? Porque, te digo, yo no hago nada, más allá del 2045, porque esto es el fin de la edad humana, o sea, ¿tú cómo puedes hacer algo más allá del fin de la edad humana? Es que no es una voz. Correcto. Yo, yo soy como Agnar, estoy en otra dimensión. Bueno, esos datos están en el libro, ahí, para que vean nada. ¿No? Hola, bueno, buenas tardes. Vamos, creo que el tema es súper emocionante, pero vamos, yo de lo poco, no he leído el libro, y no sé a leerlo, pero, lo poco que he mirado en internet, un poco, para ver los temas esto. Y, hay una cosa, que parece que aquí estamos contraponiendo, el cerebro humano, frente al cerebro digital, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y, vamos, yo lo que he entendido, es que, no solamente, que al final, nosotros vamos a tener una parte del cerebro humano, o sea, genético, y otra parte del cerebro digital. O sea, que, será algo como tenemos implantes de, pues no sé, en cualquier otro miembro del cuerpo, podemos tener implantes de cerebro. Que al final, el primer paso por el que vamos a ver, porque igual, algunos lo vemos, ¿eh? O no, pero, es decir, que vamos a poder, convivir, un cerebro, digital, con un cerebro, genético. Es así, o entendido mal. Puede ser así. Sí, es correcto. Eso es un poco la visión de Ray Kurzweil. Efectivamente, nosotros vamos a utilizar esta tecnología, para mejorar nuestro cerebro. Y nuestro cerebro es mejorable, casi infinitamente. O sea, nuestro cerebro, es el resultado de la evolución. Y la evolución, simplemente, agrega un poquito a lo que ya existía. Y, el cerebro humano, tiene tres partes. Basado en el proceso evolutivo, está lo que es el cerebro reptilico, el cerebro límbico, y la neoporteza. El cerebro humano, está muy mal diseñado. O sea, si un ingeniero, quisiese hacer un cerebro humano, no lo haría como está ahora. Lo diseñaría bien. Pero bueno, sabiendo lo que ya existe, que no lo podemos cambiar, porque así fue como evolucionó, entonces, podemos agregar diferentes cosas. Y una de las cosas que vamos a hacer, bueno, es aumentar la memoria, que esto es muy fácil, y aumentar la velocidad de procedencia, de procesamiento, porque nuestros cerebros son muy lentos, funcionan en kilohertz, muy, muy lentos. Entonces, lo que quería decir es que, no estamos hablando de, del cerebro genético, verso, contra, un cerebro digital, sino, es la suma de ambos que van a convivir. Es decir, que esa convivencia, que en principio a mí se me escapa, de mi mente ahora, pero vamos, quiero decir que es, es un tema que, que bueno, que está ahí, ideológicamente, pero que, no se sabe cómo va a ser, o, porque simplemente es una, un pensamiento de que eso va a ser así, que se va a poder hacer, pero que al final, no es una, decir que va a haber una inteligencia, que es superior a la humana, que nos va a dirigir, sino que es nuestra inteligencia humana, que convive, y se desarrolla, y tiene un potencial mayor, o no es así, no sé si, interpreto bien. Sí, o, si la interpretación, está bien, lo que pasa es que no sabemos qué va a ocurrir, por esto se llama una singularidad, la palabra singularidad, viene de la matemática y de la física, en matemática, se habla de la singularidad matemática, por ejemplo, la división por cero, dividir por cero, no es infinito, es simplemente indefinido, no se sabe que es dividir por cero, en física es igual, una singularidad física, por ejemplo, es un agujero negro, no se sabe que hay dentro, o más allá de un agujero negro, entonces, la singularidad tecnológica, es igual, o sea, no se sabe qué va a ocurrir, cuando tengamos una inteligencia superior a la humana, esperamos que esta inteligencia superior a la humana, va a ser más humana, más condescendiente, que los humanos hemos sido hasta ahora, va a ser buena, va a ser benevolente, nos va a ayudar, y probablemente va a unirse con nosotros, pero no sabemos. Pero no podríamos hablar mejor, entonces, de potenciar nuestra condición humana, más que decir, que va a haber una inteligencia digital artificial, que nos va a superar a la nuestra. También, claro, sí, la idea sería esto, potenciar a los humanos, viviendo más, viviendo mejor, viviendo más inteligente, etcétera, sí, lo que pasa es que las tendencias, las tendencias, lo que está ocurriendo, con las proyecciones de nuestro amigo, durante los próximos mil años, mil trescientos, así es, esto, o sea, es que, yo no hago proyecciones, más allá de verdad, del año, la seguridad tecnológica, nosotros esperamos que ocurra, entre el año 2021 a 2045, entonces, yo no hablo más allá del 2029, porque es que es absolutamente impredecible, pero bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir, a partir de este año, con las inteligencias superiores, que de nuevo, esperamos, que sean benevolentes, que sean mejores que los humanos, hemos sido, etcétera, no sabemos, y por eso es, se llama singularidad, ahora, esto es tan radical, y para el nuevo, bueno, yo creo que ya lo pasó usted, o sea, estamos frente al fin, de la edad humana, y el inicio de la edad post-humana, yo eso lo que quiero rebate, es decirle, que si es, porque parece que lo pones en contraposición, sino yo, yo creo que es una potencialización, de la edad humana, exactamente, ir más allá de lo humano, mejorarlo, exacto, pero, evolutivamente, para poner esto en un contexto evolutivo, hasta hace tan solo, 600 millones de años, todos los organismos, eran unicelulares, y hace 600 millones de años, unos organismos decidieron juntarse, para crear organismos multicelulares, a partir de ese momento, hace 600 millones de años, los organismos multicelulares, han ido creciendo, se han vuelto más complejos, y estamos nosotros, nosotros somos unos bebés, los humanos, existimos hace 100 mil años, y abandonamos África, hace 50 mil años, entonces, los humanos, dentro de este proceso evolutivo, somos muy poco, pero somos importantes, viéndolos de que éramos, de multicelulares, multicelulares, entonces, ¿qué creo yo personalmente, si me preguntan, ¿qué creo yo? Es que yo creo que el ser humano, va a desaparecer, como parte individual, y vamos a creer, este gran todo, super multicelular, un cerebro global, de humanos conectados, de nuevo, esta es mi visión, muy particular, muy específica, de lo que va a ocurrir, claro, que no lo conozco, no lo sé, pero eso, yo creo que es algo, algo, algo posible, con una inteligencia superior, a la nuestra, pero bueno, es impredecible, por eso se llama, la singularidad tecnológica, y el fin de la edad humana, no es en 1300 años, es en el año 2029, 2045, y todos ustedes, van a estar probablemente, vivos, para verlos, quieran o no quieran, ¿Una pregunta más? Sí, bueno, primero, gracias por hacer esto posible, lo dices que somos 99% iguales a un mono pues me da por aburrido quizás que el perro que me falta aquí no tengo la espalda y que a veces me ha parecido a un mono pero por 15 años de biología, aunque no sé si soy biólogo y jamás he trabajado de biólogo y pienso que no, que no ejerce pero decir que el DNA el 99% es idéntico lo comparto, lo que no comparto es que significa que el 99% del cerebro es igual porque creo que hubo un proyecto de genoma humano que esperan encontrar un montón de genes que están más genéticamente no sé si, prevestinados y parece que ese paradigma sea cerca de poco y que quizás nuestro cerebro es un producto de los genes también del ambiente de la cultura y de nuestros bienes que podemos autodiseñarnos etcétera y fenómenos como la epigenética de neuroplasticidad así que igual decir que que los 99 iguales somos hormonos y las personas también han sido por lo que parece y luego la pregunta que te quería hacer ¿has hablado de nuestros cerebros? comparto creo que vivimos un poco del paradigma de la racionalidad todavía las empresas que es un DNA pensamos que decidimos racionalmente y no me extraña que fallemos el 96 desde el décado 100 en proyectos de innovación porque parece que las emociones cuentan y cuentan mucho la pregunta es si además se nos recuerda que para ser inteligente hay que ser también emocional y sabiendo que las emociones es algo que que nos programamos ¿no? con aquellas improntas con emociones positivas y emociones que nos han ocurrido en la vida el tema está ¿quién es el programador de esas emociones? quiere decir ¿se gusta la letra o de la real? ¿nos gusta la burguesa o el bacalor o el pipí? ¿quién es el programador de esos valores? ¿no? ¿no? ¿ni el hombre común ¿no? 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 ¿no?